El pasado martes, Confenalco Antioquia realizó la entrega de 81 becas educativas en la Ciudad Madre, proyecto con el que buscan la permanencia escolar y el acceso a nuevas oportunidades para los niños, niñas y adolescentes del occidente antioqueño. Lo que realizamos hoy fue la entrega simbólica de las becas educativas que entrega Confenalco Antioquia año tras año a sus afiliados beneficiarios de instituciones privadas de las diferentes regiones de Antioquia. Para el 2023 entregamos más de 7.000 becas educativas en toda la región, se entregaron 125 en esta región de Occidente y específicamente en esta institución educativa entregamos 81 becas el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues porque para nosotros es fundamental la educación, la educación como un derecho que nos permite construir proyectos de vida, que nos permite trascender también a una perspectiva de ciclo de vida y acompañamiento hacia los sueños y metas que tengan en este caso, no solo los chicos directamente beneficiarios, sino también sus familias. Desde la Secretaría de Educación Municipal resaltaron la importancia de este proyecto y cómo contribuye al desarrollo educativo del municipio. Porque es contribuir y que Confenalco esté en la región del occidente, especialmente Santa Fe de Antioquia, y que contribuya con la calidad de vida y una estrategia educativa, porque esto es una estrategia educativa que es permitirle a nuestros niños, niñas y adolescentes que puedan permanecer y garantizando la educación es una labor muy bonita. ¿Por qué? Porque es soñar, es tener futuro, es que estos niños puedan continuar con una vida en la lectura, lleguen a ser unos profesionales y que Confenalco hoy llegue al municipio para poder contribuir con esto con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es una labor muy linda. Entonces, ahí decimos, mire, ¿dónde están los recursos de las personas? Que estamos en la caja de compensación, mire qué retribución tan linda, devolvérselas a la comunidad para que podamos tener estrategias educativas con nuestros niños, niñas y adolescentes. En el lugar desbordaban sonrisas y palabras de agradecimiento a la caja de compensación, tanto por parte de los padres de familia como de los niños beneficiados. Gracias, Confenalco, por haberme dado esta beca que me hace para seguir estudiando acá. Bueno, primero que todo, quiero darles las gracias a Confenalco, Antioquia, por esta ayuda económica que nos dan a todos los padres de familia, porque nos ayuda mucho para avanzar en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Hay familias que a veces no tienen los recursos suficientes para garantizar una educación adecuada y por medio de estas becas, como familias podemos brindarles esa oportunidad de tener una educación de calidad y mucho mejor que pueda aportar a su futuro. En lo que va del 2023, Confenalco ha entregado más de 7.000 becas educativas en todo el departamento de Antioquia. De esas, 125 han llegado al occidente y 81 fueron entregadas en Santa Fe de Antioquia. Hechos que demuestran el compromiso de la Caja de Compensación con el territorio.